La Iglesia de Jesucristo Mensajes de esperanza y de alegría Como el mensajero de Dios Vengo como hermano No quiero egoísmos Y seamos más humanos Soy el mensajero de tu corazón Yo soy el cartero Soy la luz Soy la ilusión Soy el mensajero De lo espiritual Vengo muy dispuesto A enseñarte la verdad Porque todo lo que hay en ti Es oración Porque todo lo que hay en ti Es amor Porque todo lo que hay en ti Es ternura Porque todo lo que hay en ti Es amistad Porque todo lo que hay en ti Es amor Porque todo lo que hay en ti Es oración Porque todo lo que hay en ti Es ternura Porque todo lo que hay en ti Es amistad Es amistad Soy el mensajero De tu corazón De tu corazón Yo soy el cartero Soy la luz Soy la luz Soy la ilusión Soy el mensajero De lo espiritual De lo espiritual Vengo muy dispuesto A enseñarte la verdad Porque todo lo que hay en ti Es oración Porque todo lo que hay en ti Es amor Porque todo lo que hay en ti Es ternura Porque todo lo que hay en ti Es amistad Porque todo lo que hay en ti Es ternura Porque todo lo que hay en ti Es amor Porque todo lo que hay en ti Es amor Es ternura Porque todo lo que hay en ti Es ternura Es amistad Porque todo lo que hay en ti Porque todo lo que hay en ti Es amistad Porque todo lo que hay en ti Es ternura Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal, líbranos de todo mal y de todo pecado. Y con celos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Es amistad. Amén. 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 Amén.